El bajo está pegando bien duro. Compa, compa, el mejor gol que yo disfruté, papá. Te lo sé. Fue el tercer gol, papá. ¡Bam! Eso, palo. Eso no... Yo me perdí el gol número 4. Yo no lo perdí. Pero el número 5, papá. Estaban llorando. Enfocaban al público. La gente está llorando, güey. ¡Qué locura! No. El número 7 fue el mejor. El más me echó. ¡Tenía ni una! A mí me dio pena ajena. Lastimita por México, loco. ¡Qué hombre! ¡Chúpa, hombre! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó, loco? ¿Qué lastima? ¿De qué bolsos mexicanos? Son unos bocones. ¡Bien hecho! Más goles tenían que hacer. ¡Bocones! ¡Ay, ya basta de tanto fútbol! Al principio estaba bien porque uno lujuriaba a los jugadores. Y todo eso. Pero, ¡ay, ya! ¿Hasta cuándo? Y ahora la Eurocopa. ¡Ay, por favor! ¡Mátenme! ¡Mátenme! ¡Oh! Yo no sé lo que tú vas a hacer, pajarón. Este es Panamá, papá. Tú eres Europa. ¿Ah? Nosotros respetamos a todos esos pájaros, ¿no? Esa gente es tu especie. Padrino, el panameño es machista, loco. Así que me voy a acostumbrándote a eso. ¡Ey, ey, ey! Pero ya hablando de una vaina seria, loco. ¿Ya ustedes se vacunaron contra la H1N1? Chuzo, sí, padrino. Yo sí me vacuné. Yo aproveché que en el Centro de Salud, eso era gratis. Porque Chuzo, si fuera con mi papá, dime vacuno. No te hicieras malagradecido, ¿ah? ¡Ah! ¡Cállate la boca, hombre! Si de niño yo te llevé para el veterinario para que te vacunara. Chuzo, yo sí no he podido vacunarme. Ay, claro, querido. Debe ser difícil vacunarte. Si con ese cuerpecito te pones la vacuna, oye, y te sale en la espalda. Chuzo, chuzo. Chuzo, chuzo. Chuzo, chuzo. Chuzo, chuzo. Chuzo, chuzo. Chuzo, chuzo. Hey, paren el relajo que esta vaina es seria. Van más de 20 muertos. Hey, nueva cunasi ya. Hay medidas que hay que tomar para prevenir esto. Sí, 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 sí. Eso es verdad, compa. Tienen que lavarse la mano constantemente, loco. Y con lo van a entornudar. Chuzo. Papense la boca, loco. Y deja de estar cubriendo por ahí como mujeres premiadas. Contaminando a la gente, hombre. Chuzo. Chuzo. Hola, ¿cómo estás mi gente? Buenas, ¿todo bien? Papi, ¿qué es lo que dice la banda? Sí, vaya. Madre de Dios. Cero Bando y Florentino. Hey, yo mismo fuck you at the buski, loco. Milagro lo que viene por aquí, porque ahora están más pegados que la Coca-Cola. Milagro lo que viene para esta humilde barbería. ¿Qué es lo que te ayuda? Que te doy eso. No, hombre, hermano. Tranquilo, los Oroder. Todo bonito. Lo que estamos en el trabajo, camellando. O sea, con el pop, buena vibra, haciendo buena música para la gente. Ven, chombo, por aquí. Ven, oye, yo sé cómo te voy a dejar. ¿Y eso es lo que a ti te gusta? Déjame Pino, porque tenemos que ir a una presentación ahora mismo con el Ten. Así que no quiero ir bailando. Pino, vas a quedar divino. Hasta el ritmo. Razz, loco. Ese tema que soltaron ustedes. Pasado el nivel, loco. Ese movimiento. Está pegadísimo. Está viral. Todo el mundo está tirando ese paso, loco. Razz, hermanito. Gracias a Dios la hicimos. Tú sabes hacer rato que ya salgo con Mitafog. Llegamos al estudio y le dije, tírate para acá. Llegamos a Panamá Music. Choteamos a Greth. Y te voy a dar un tipcito donde cogimos más o menos una idea. De esta idea. What you gonna say? What you gonna do? What you gonna say? What you gonna do? Y adivina. Gracias a Dios no funcionó, bro. Sí, hijo. Criminal, criminal. Gracias a Dios. Y la gente está activada. Tú sabes lo que es. Y viene más para que sepas. Viene más. Jack. Todo el mundo está haciendo ese paso, loco. Ese paso está de moda. Oye, sí, sí, sí. Hay mucha gente. Todo el mundo está haciendo ese paso. Oye, divino. Hasta en España vi en tus redes que salió. Oye, todo el mundo está baileando con ese movimiento. Pegao, pegao. Tú sabes, gracias a Dios. Gracias a Dios. A Dios sea la gloria. Un F.T. Pegao. Ofi, opi, paro. Pa, pa, pa. Toda la parón no la está tirándose un paso, loco. Ey, ¿qué haces así de San? ¿Esa está más fea que Maluma, loco? tank. Pa, pa, pa. No, 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 no Ya vienen más. Que a gusto líquido que ni se le pese a una pata, ni laėjua. Ya pública o natural tú tienes. La posición deatlón no la isa y no la a近a y tú. Tú lo mueves A mí me gusta como tú te mueves Ese movimiento me enloquece Cuando tú te mueves me apetece Bátelo Yo soy un tipo de paso Casi hermanito, tú sabes, eso se siente algo bien satisfactorio Que la gente, no solamente los famosos, los famosos es algo importante Pero también la gente por la cual trabajamos Que tratamos de complacer día tras noche Matándonos en el estudio, quemándonos las pestañas Y bueno, nos sentimos bien contentos Agradecidos con toda la gente que ha subido su video Que se ha simpatizado con este reto ¿Qué tú crees? Ya me escribió el loco mayor Martinelli Que va a tirar su paso, ahora mismo está practicando Así que cuando yo tire esa vaina Ya, nos fuimos Ven acá, ¿de qué disco están hablando? Si mi compadre DJ Sadami no me dice de un disco Eso de vaina está sonando en San Miguelito Es más, te retó Ahora mismo vamos a bailar A bailar A bailar A bailar, quítame. Estoy jodido de la rodilla.